¡Hey! Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Anime Fighting December. Como he dicho, nombre en trámite. No os preocupéis, haré una encuesta el 1 de diciembre, que es el día en el que estamos hoy. Y fijaos, ¡Wow! Magister Magus ya ha hecho una encuesta para una serie que ha empezado el 1 de diciembre, pero ya he hecho todos los vídeos hasta el 31. Pues no, 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 no. He hecho todos los vídeos hasta el 28. Tengo 28 vídeos del modo historia de Ultimate Ninja Storm y tengo 29 vídeos de guía de personajes. El caso es que vamos a hacer un arcade. Vamos a jugar al arcade. No, ¿sabéis qué? No. Vamos a hacer un enfrentamiento normal. Bueno, CPU, número de asaltos 3, dificultad normal. El caso es que, viendo que estamos jugando a Naruto Ultimate Ninja Storm, me he dicho, ¿por qué no jugamos con personajes de Naruto Ultimate Ninja Storm? Bienvenidos al escenario de la historia, retold. Por cierto, me he fijado, bienvenidos al escenario de la historia contado otra vez. Llevo ya tiempo con este juego y aún así me doy cuenta ahora. Es porque están volviendo a contar la historia de Soul Calibur 1 y el principio de Soul Calibur 2. Bueno. No. Tengo cinco personajes listos. El primero es este. Zabuza Momochi. Lo he hecho lo mejor que he podido, lo juro. Lo que pasa es que no se veía muy bien. No hay muchas opciones para crear personajes en este juego y algunas opciones están bien, pero te dicen, no, no puedes escoger esta opción porque no encaja con esta. Y yo digo, tío, en el Soul Calibur 3 estoy seguro de que puedes escoger cualquier cosa. Y si no, seguramente me estoy equivocando. ¿Por qué he escogido a... ¿Por qué he escogido a Zabuza Momochi? Pues porque... Era el único que encajaba con uno de los estilos que me gustaban, que era el estilo de Nightmare. ¿Por qué no Siegfried? Pues porque Siegfried creo que se centra más en ser un guerrero como más normal, que tiene su espada y tiene sus habilidades. Pero Nightmare es como más bestial y eso encaja muy bien con su modo ira demoníaca. Vamos a enfrentarlo a... Inferno Azul. Es el Inferno de Soul Calibur. Un personaje del que no... No me deja seleccionar este. Pues Caos Astral. Vale, no... Como ya sabréis, no hay personaje de Zabuza ni de Haku en Ultimate Ninja Storm. Lo añadieron en el tercero. O sea, se saltaron el segundo. Y lo añadieron en el tercero. Luego en el dos, tampoco les añadieron. Fue en el tres cuando añadieron a... Me está triturando. Ay. Au. Luego, creo que hice un vídeo de Naruto Shinobi Strikers. Allá vamos. Allá vamos. Y además el rojo encaja muy bien con... Con el modo ira de Zabuza. En el Shinobi Strikers, como iba diciendo... Zabuza no está... A no ser que compres un DLC. Mira. Mira como me ha encajado esta técnica. Sí, contra Inferno no voy a poder, eh. Vale, ahí me ha pillado bien. Tiene la misma técnica que Nightmare. Tiene tantos movimientos superpoderosos. Y aún así... Aún así... Aún así no... Y tiene la... Tiene la misma escena de victoria. O sea... No sé. Podrías haber añadido cosas diferentes. Golpes finales diferentes. Hay muchas cosas que... Entiendo que no las hayan añadido porque... Porque esto es Soul Calibur 1. Y el principio del 2. O sea que entiendo porque no hay algunos personajes. No está Rock, por ejemplo. Pero está Astaroth. Que Astaroth hasta el segundo creo que no salía. O sí salía... Sí, salía del primero. Pero es una pena que no tengamos a Rock aquí. No tenemos a Jun Song, pero Jun Song apareció en el segundo. Bueno, como iba diciendo. Escogía... En Ultimate Ninja Storm, Shinobi Strikers... No se podía escoger a Zabuza. A no ser que comprases un DLC. Y es una pena porque... Cualquier otro personaje tendrías acceso a él. Ven conmigo. Y eso que es uno de los personajes más importantes de la saga de Naruto. Es el primer villano que tiene Naruto. Y el que muestra cómo es el mundo ninja. O sea, pobre Zabuza. Y lo han tratado fatal. Otro menos. Vale, la próxima alijo a otro personaje. Y al pobre Haku también. Lo que es una pena porque... Yo tengo un personaje... Hice un personaje original hace tiempo. Un O-C. Ahora. Yo tengo un personaje original. Que es un Yuki. Porque he dicho... Porque he dicho... Mira... Es uno de los pocos clanes que no está completamente destruido. Como por ejemplo... He contado que... Naruto Uzumaki... Pertenece al clan Uzumaki. Bueno... Pertenecería al clan Uzumaki si no hubiese sido destruido. ¿Qué diferencia hay entre esto y el clan Uchiha? El clan Uchiha ha sido completamente destruido con la excepción de un solo miembro. Que es uno de los protagonistas, Sasuke. El clan Uzumaki no. Hay miembros del clan Uzumaki por todas partes. Yajiko tiene sangre Uzumaki. Por eso puede resistir tanto daño. Karin. Karin es una Uzumaki. Lo que pasa es que no se muestra en el manga, pero tiene el pelo rojo de los Uzumaki. Que por cierto, pelis rojos en Japón nunca se ha visto. No solo en Japón, en el Japón medieval. Bueno, también está la gente en el rayo, o sea que no me puedo quejar. Tienen que incluir de todo un poco. Pues eso, yo digo, pues mi personaje va a ser un Yuki. Va a saber utilizar técnicas de hielo y Kenjutsu. Porque me gusta el Kenjutsu. Me gusta la técnica de espada. Y no podía hacérmelo. ¿Por qué? Porque no, primero, porque no me dejaban utilizar espada. Y segundo, porque no me dejaban utilizar técnicas de hielo sin pagar. ¿Se puede conseguir una espada? Sí, pero es o estilo de combate agresivo. O creo que era de apoyo. No sabría deciros. Vale. El caso es que me decepciona un poco que hayan quitado la parte más importante. La que muestra cómo es el mundo ninja. Cuando Naruto entra a la misión súper difícil de rango B. Rango B o rango C. Una de las dos. Para la cual se necesitan Chunin o Jonin. Y Naruto se apuñala la mano como diciendo, esto no es de broma, yo voy en serio, yo voy a luchar. Casi se desangra, pero bueno, era una demostración de fuerza. El entrenamiento del árbol, donde se demuestra la dinámica del grupo cuando no era un grupo de somos dos personas súper poderosas y Sakura. Tenías a Sakura, que era la lista. Sasuke, que tenía talento, pero se nota que no se centraba tanto en las técnicas. Bueno, Naruto, que no sabía casi nada de técnicas, que se sabía unas pocas, pero se centraba en su fuerza bruta. Y a pesar de ello, aprendía de los errores. Sasuke, que le costaba un poco más porque era más arrogante. Y que sí, que era muy bueno, pero también fallaba en cosas bastante básicas. Y Sakura, que era la que sabía más, pero que tenía menos práctica física. Sabía mucho de la teoría, pero no sabía de la práctica. Y cómo se enfrentan por primera vez a Zabuza diciendo Esto ya no es un ninja típico. Esto es un ninja de nivel alto. Esto es una misión seria. Y cuando le consiguen engañar, cuando utilizan la técnica del shuriken. Y el shuriken se transforma en Naruto y obliga a Zabuza a salirse de... Salirse de su técnica permitiendo a Kakashi contraatacar. Y la charla de Tazuna, donde se ve el dolor que está sufriendo la villa y el niño que ha perdido toda la esperanza. Y Naruto, con su ansia de ser un mesías, dice, pues yo te voy a ayudar y voy a darle una paliza como a estos dos espadachines de Pacotilla. O sea, que son dos narutos. Ya no es el típico naruto que tiene que invocar un montón de gente para acabar con cualquier... Como el tío este que es albino. Que intentaba robar el rollo secreto. No, 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 no. Contra él tuvo que enfrentarse contra varios. Contra los samuráis estos de Pacotilla. Solo hicieron falta dos. Uno por samurái. O sea... Y acabó con ellos de un golpe. Y luego también cuando se enfrenta a Haku... Y se da cuenta de que ha perdido a Sasuke. ¿Qué le importa a Sasuke? Dice, he perdido el amor de mi vida o lo que sea. Y se enfada completamente. Le pega un puñetazo a Haku. Se deshace de los espejos. Le importa un bledo que la atraviesen con agujas. Y se encuentra con Haku y dice... Mátame porque no he cumplido bien mi misión. Dice, no te voy a matar. ¿Por qué a matarnos? Dice, porque somos ninja. Este es nuestro mundo. Como que da... Da... No solo muestra cómo son los personajes. No solo muestra cómo evolucionan esos personajes. Y empiezan a trabajar juntos. También muestra cómo es el mundo en sí. Cómo son las técnicas. Cómo funciona el mundo. No es un mundo típico de Shonen. Donde... Ah, sigue intentándolo y llegarás hasta lo más alto. No, no, no. Aquí es... Estás jodido. Eres un ninja. Si te ordenan que mueras, mueres. No sé. Pienso que esa es de las sagas más importantes. Perdón. He estado durante un buen rato hablando. El caso es que... Este ha sido Zabuza. He escogido a Zabuza por... El aspecto de Nightmare. De utilizar una espada, una mano y golpear lo más fuerte que puedes. Además, la forma de la espada encaja bastante bien. Creo que había más formas de espada. En plan... No sé. Me gustaría el modo... No, modo balanza del alma creo que era. Sí, balanza... No, balanza del alma era para... El modo historia del Soul Calibur 3. El modo en el que creas a tu... A tu propio personaje y haces tu propia historia. Es porque tenías más estilos. Eran variaciones de los estilos de los otros personajes. Pero me seguía gustando. Y eso. Escogía a Zabuza... Digo, escogía a Nightmare para jugar como Zabuza. Y me dije... Bueno, pues ya está. Un tío que utiliza una espada y se vuelve medio demoníaco. Pues igual que Zabuza. La escena final del puente. Cuando... Como Haku se sacrifica. Zabuza dice... A tomar por culo lo de ser un ninja. Voy con un cuchillo en la boca. Y me pongo a cargarme gente. Y sería la imagen del demonio ahí. Detrás suya. La silueta de la cabeza de un demonio. Eso sí que era tremendo. De todos modos, no se pueden hacer muchos personajes concretos en este juego. Pero bueno. El caso es que espero que os haya gustado esta pequeña demostración. Si os ha gustado, ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo.